Yo esta mañana me desperté y pensaba, Dios mío, las cosas que ocurren en la Argentina, porque de un año para otro hemos conocido a este presidente, ¿no? Yo no lo conocía por lo menos. Es un país espectacular, un país impresionante. Es que en dos años es una... Que lo votaron, que es presidente, qué barbaridad. Dos años, digamos, de cuando fue en el 2021 fue candidato a diputado, sacó creo que el 15% de la capital y el crecimiento fue exponencial. Ayer escuché que, parece que salió, no sé dónde fue, y había unos chicos que me iban en un micro y empezaron a gritar, a gritar con cariño. Claro, cuando los fui a ver a la quinta, a Alberto Fernández. Ahí está, fui a ver a Alberto Fernández a la quinta. Qué presidente Alberto Fernández, ¿eh? Ay, porro. Qué presidente. Qué presidente. Por favor. Y los chicos enloquecidos se tuvo que bajar y saludar. Pero ha provocado una cosa de amor, de euforia, de admiración. Sí, y creo que su aporte más importante es a la batalla cultural, ¿no? Porque antes el kirchnerismo, el populismo estaba como muy enquistado en los jóvenes, sobre todo, hace 10, 15 años. Y ahora él logró revertir y ahora es como lo revolucionario ser liberal. Entonces, eso la verdad creo que es muy importante. ¿Y a vos te parece que debe continuar con Fátima? Es rara esa relación. Vos que lo estuviste acá, los dos juntos. ¿Qué decís? A mí me parece que estamos muy enamorados los dos. Sí, porque justo. Yo en un momento dije, son raros. Son raros, ¿no? Sí. En plena campaña. Me salió del alma. Aquí estaba Fátima y aquí estaba... Y son raros ustedes. Lo dije para mí, son raros. Sí, a ver, uno que ya está curtido. Ella está muy enamorada. ¿Sí? ¿Vos la viste enamorada? Sí, sí, sí. Y a una persona amiga mía le confesó que está muy enamorada. Y él también me parece. Ojalá. Ella muy compenente, ella muy querida. No me corte cuando usted la conoce. No me corte, no me corte. Ojalá. Y me parece que está muy enamorada. A ver, justo apareció en un momento en donde había muchas dudas sobre la vida de él, porque lo único que se sabía era que tenía sus perros clonados y era como toda una cosa muy rara y la relación con la hermana. Y entonces hay muchas sospechas porque, bueno, justo le apareció una novia de un día para el otro y en un momento de campaña en donde no tienen tiempo de nada, la verdad. ¿En qué momento la sedujo? No sabemos. Pero fue acá, fue la conocida hace tiempo. Fue acá, fue acá. Sí, 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 acá se conocía. Acá empezó, acá empezó. No, la mano así, frente a frente, no se tomaba la mano. Yo no sé hacerlo, pero se hacían el corazón. Se hacían el corazoncito así. No, 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 no. Se hacían así como los adolescentes. Bueno, pero es lindo. Ojalá, ojalá que sí, ¿no? Que le traiga estabilidad emocional porque no es fácil ser presidente de un país. Igual va bien.